No se nota, pero eso es muy importante para los científicos, para los volcanólogos, porque eso ya indica que el volcán está activo, que sigue rugiendo, a veces se duerme un poquito, como os he explicado alguna vez, que era como un corazón, y de repente, boom, estalla, como si fuesen esas arterias, y empieza a expulsar esa lava como si fuese sangre, generando esas corrientes de lava que ya, como acaban de comentar, hace apenas una hora ha llegado al mar, para desgracia de muchos vecinos de aquí. Y esperemos que esa lava sea poca, y entonces no se ensanche y no estropee más esta zona de La Palma. Enseguida le voy a preguntar a Rubén López, uno de esos volcanólogos que se lleva en primera línea todos estos días. Esperante, Juanjo Cuellar, ¿cómo está ahora mismo la situación en el muelle, o cerca del muelle de Tazacorte, donde os habéis tenido que desplazar? Estamos en la puerta. Hace un momento acaban de salir los últimos vehículos, le ha costado a la Guardia Civil bastantes minutos poder retirar todos los vehículos particulares que se habían dado cita aquí, ya ven que ahora mismo hay una especie de barrera de seguridad, tienen una gran cancela de color azul que la seguridad privada ha cerrado, y nos extraña un poco el desconcierto que se ha montado muy poquitos antes de que la lava empezara a caer, porque es verdad que el muelle ha estado operativo, ha estado activo durante todos estos días sin ningún problema, hemos podido trabajar los periodistas, incluso los vecinos se han podido acercar a hacer fotografías, pero justo antes de que la lava tocara el mar, la Guardia Civil ha entrado y nos ha echado a todos a toda prisa. No sabemos muy bien si es que no estaba previsto el desalojo y ha sido una orden de última hora, o por el contrario, estaba previsto desalojarlo, pero no esperaban que con tantísima premura. Lo cierto es que ya se han ido todos los vehículos y en unos minutos, si tenemos ocasión, nos desplazaremos algunos metros más hacia el norte, desde el Muelle Viejo, un punto en el que también se han desplazado muchos vecinos y donde ahora se puede ver la colada cayendo al mar. Ahora mismo nosotros, ya lo han visto, la Guardia Civil, la seguridad privada del muelle, todo cerrado, aquí ya no queda nadie, es zona de seguridad, es perímetro que se ha ampliado, y nosotros, con todas las medidas de seguridad, para garantizar que si en algún momento la nube tóxica llega hasta aquí, no nos ocurre nada. Pues Juanjo, te esperamos en esa zona norte para tener otro plano de lo que está pasando en esa costa donde la lava ha comenzado a caer. Rubén López es un vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, uno de los hombres con los que analizamos estos días, que está allí en primera línea. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué datos tenéis en estos momentos? Bueno, pues los datos que tenemos son que llegó al mar a las 11, como nos indicó que volca, y, bueno, que ha sido lo esperado que veníamos anunciando. Como labor del Instituto Geográfico Nacional, no era lo más trascendente, aunque sí es lo más mediático, la llegada de la lava al mar. Lo que queríamos era que estuviera la zona totalmente desalojada por todos esos efectos perniciosos y inactivos de los que habéis estado hablando. No es lo más trascendente, aunque es verdad que es un momento visualmente muy interesante por todo lo que puede significar, pero es verdad que no parece, y lo hablábamos antes con el barco, con Eugenio Freire, en el Ramón Margaleza, no parece que haya habido, digamos, una nube de gases tóxicos importante, por lo menos hasta el momento, lo que pasa es que, claro, sigue cayendo la lava. Efectivamente. A ver, la percepción visual ahora es muy compleja, y entonces tendremos que examinarlo todo a la luz del día, pero no esperamos que tenga un efecto muy grande, esperamos que tenga un efecto muy local, con lo cual todo está preparado para que no ocurra nada peligroso. Ahora, imagino que durante todo este tiempo, a partir de este momento, mediciones constantes del aire, ¿no? Sí, efectivamente. AMET está colaborando y la medición del aire, medición de gases que ya estábamos haciendo todos estos días, son las expediciones que hacemos principalmente a esta zona de explosión para medir tanto gases como temperaturas, para saber si iba circulando. Ahora vemos que en los últimos días, con este aporte que es enorme de material que estaba surgiendo desde el surtidor este de la ladera norte, parece que se aceleró todo el proceso, que se había ralentizado en los últimos días, pero que no nos fiábamos de que pudiera llegar o no al mar, puesto que ya ha habido mucha gente que ha dicho varias veces que iba a llegar y finalmente no llegaba, porque hay muchos factores que hacían que la lava pudiera acercarse o pararse. Recordemos que ayer el volcán se tomó un descanso y se paró todo. Ahora mismo el volcán, lo que está demostrando en estas últimas 24 horas, que aquella parada, aquella pausa, Rubén, era una recarga, porque parece que arroja más material que nunca en estos últimos días, ¿no? Efectivamente, la percepción que da es que arroja más material que anteriormente, por eso también ha circulado con más velocidad y ha podido llegar, y lo que otros días estaba tardando muchísimo, recordemos que ha habido días que la colada, ninguna de las dos avanzaba más de 10 metros por hora, y sin embargo ahora ha alcanzado en la playa en 24 horas. Ahora mismo imagino, Rubén, que una de las grandes preocupaciones, esas posibles nubes tóxicas, de momento no parece que sean importantes, pero se pueden producir en cualquier momento, con la lava, con esos fragmentos de lava tan líquida, tocando el agua de mar. Sí, pero volvemos a hablar de que es un efecto muy local, con lo cual, en principio, siempre y todo en principio, estamos hablando de una evolución volcánica, no es un proceso al uso, que estemos acostumbrados todos los días a controlar, por lo menos aquí en nuestro país, en principio los riesgos están totalmente controlados. Rubén López, Instituto Geográfico Nacional Vulcanólogo, en primera línea, La Palma, suerte, un abrazo muy fuerte, buenas noches. Muchas gracias. Claro, Ciudad Urre, decíamos, no se han producido todavía unas grandes emanaciones, eso es lo que nos decían, pero claro, máxima precaución, porque la lava sigue llegando y sigue continuando cayendo al mar. Bueno, David Calvo de Involcán nos comentaba cómo ahora mismo estamos asistiendo solo a la llegada del pelotón, eran palabras sexuales que nos comentaba el experto, con lo cual todavía tiene que venir el resto del pelotón, por decirlo así, la retaguardia, y con lo cual, según eso vaya cayendo, pues seguirá enfrentándose ya no solo al mar, sino que también a toda la zona del acantilado, porque al final tengan en cuenta que también terminará derruyendo gran parte de ese acantilado. Nahum, vamos a recordar que cuando esa lava incandescente, 800, 900, 1000 grados, y eso que está enfriada por el trayecto que ha recorrido desde el volcán, toca el mar, toca una temperatura de 20 grados y el contraste es tremendo y las densidades son distintas. Claro, y lo primero que va a ocurrir es que se va a enfriar muy rápidamente la lava y sobre todo va a calentar muchísimo el agua del mar y ese agua del mar la vamos a reconocer enseguida como un vapor blanco que va a salir con una gran violencia. Obviamente pueden haber gases que pueden ser potencialmente tóxicos, principalmente el ácido clorhídrico o algún otro gas relacionado con el azufre que puede llevar todavía el magma, que no se haya desgasificado por completo durante su trayecto y también puede haber fragmentación de estas rocas, perdón, de este lava a la hora del entrar al mar por esa reacción tan violenta de enfriamiento. Hay que tener en cuenta que todos estos efectos son locales y que la principal cuestión a la que se han tenido que enfrentar las autoridades ha sido acordonar la zona que es lo que han hecho correctamente. De todas formas, yo creo que además del problema de la percepción que tenemos esta noche a la hora de ver las nubes sobre todo de vapor de agua que son las más blancas y que reconocemos bien, es que como toda la lava está cayendo como en un montón, no está en contacto con el agua, sino que en realidad la lava está en contacto con la lava y por eso no estamos viendo esas grandes nubes de vapor de agua que esperaríamos. De todas formas, seguro que con la luz del día veremos imágenes y conforme vaya avanzando el río de lava vamos a ver imágenes de grandes nubes de vapor de agua, por lo menos seguro. Nahum, ahora quiero preguntarte a ti, Isabel Zubiagurri, como expertos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el fondo del mar? ¿Con esos 45 o 50 metros de profundidad que están cerca de la cuesta? ¿Qué pasa si hay fragmentos de lava que pueden irse hasta el fondo, hasta profundidades de 400, 500 metros de profundidad? ¿Qué pasa en la superficie y qué pasa con los gases? Pero antes, Ana Cuesta, ¿tenemos alguna de las carreteras de la zona ahora mismo afectadas por la lava? Sí, la principal novedad, Antonio, es la afección de esa carretera de la costa que estábamos contando en los últimos días, era uno de los últimos obstáculos antes de que la lava llegara al mar, esa carretera que bordeaba esa montaña de Todoque y que era fundamental para esa zona sur de la isla, pues bien, quedaría ahora mismo esa zona inutilizada y por tanto, el Cabildo ha habilitado dos vías alternativas para poder acceder a ese litoral del Valle de Aridane porque recordamos, la carretera de la costa ahora mismo en esa zona estaría inutilizada porque la colada de lava ha pasado por en medio. Recordemos que esta parte de las carreteras afectadas llegaban a 21 kilómetros, con esta novedad pues sin duda se habría ampliado esa zona. Estamos viendo además cómo esa carretera está cortada, cómo ese avance de la colada, es brutal el avance de la colada, claro, estamos hablando de una colada de lava que tiene frentes alturas de 15 o más metros, ¿no, Nahum? Y a una temperatura que aunque el exterior parezca que está frío, puede ser un exterior de 900 grados y un interior de 1200. Claro, no nos podemos dejar engañar por el aspecto de la colada de la lava, sobre todo en el frontal, porque tenemos que recordar que esto es como un pan que hacemos al horno, la corteza pues se puede enfriar rápidamente, pero si al rato después de hacer un pan en el horno lo cortamos, el pan por dentro sigue caliente y incluso lo podemos ver incluso emitir ese vapor de agua, es también muy característico de cocer el pan y es importantísimo sobre todo porque por dentro sigue fluido y sigue teniendo un comportamiento muy viscoso, incluso se pueden formar pequeños canales de lava por el interior por los que puede seguir descubriendo, por eso siempre hemos incidido en que la gente no se acercara a las coladas de lava porque además de todos esos bloques que pueden ir cayéndose de la propia colada de lava por su propio movimiento, también está por dentro muy caliente y eso podía provocar antes de que se acordonaran todas las zonas pues peligro para las personas, de hecho hemos visto muchísima gente acercarse y hacerse fotos con las coladas. Claro, y en esa zona del acantilado cuando cae la colada claro, hay un depósito, se empieza a producir una especie de depósito que cuando colma llega a la superficie se fracturan también digamos fragmentos de la roca y luego la liberación de los gases. Claro, al final y sobre todo cuando comience a entrar en contacto con el agua del mar es cuando comenzarán a liberarse todos esos gases y cuando comenzarán también a formarse todos los ácidos. Efectivamente ahora mismo se está formando esa gran montaña que llega a superar los 50 metros de altura y como consecuencia pues no llega a tener del todo ese contacto con el agua del mar. Sin embargo pues puede continuar vomitando más y más lava y terminar entrando en contacto con el agua del mar y dar lugar a numerosos ácidos y numerosos también gases que son especialmente tóxicos. Ana Cuesta más recomendaciones en este caso del 112 para toda la población porque empiezan esas emisiones que no son de momento importantes pero claro la lava sigue cayendo y sigue saliendo del volcán de una manera muy muy importante. Si el 112 está publicando está recordando esas recomendaciones ante esa llegada de gases tóxicos por un lado lo primero que recomiendan es permanecer en casa permanecer en casa confinado y ya en casa cerrar puertas persianas y ventanas para que no entre ningún tipo de gas y luego lo que cuentan también es que si te encuentras en exteriores lo primero que tienes que hacer es acudir a un lugar seguro donde refugiarte no permanecer al exterior encontrar un lugar seguro y luego proteger las vías respiratorias ¿cómo? Pues con una tela húmeda que cubra boca y nariz pero lo imprescindible ahora mismo sería permanecer en casa en todas esas zonas cercanas al mar Diez días después la lava muy cerca de la montaña de Todoque ha tocado el agua de mar ha saltado por esa cantidad de aproximadamente 90 a 100 metros los primeros fragmentos caían aproximadamente a las 12 y un minuto y a esa hora y a esta hora el puesto de mando en la caldera de Taburiente ve a Correal trabajando también y analizando lo que está pasando Sí, aquí de momento nos cuentan que a lo que se están haciendo frente es a ciertas aglomeraciones de personas de curiosos en la zona eso es lo que están gestionando aquí vemos ahora no demasiado movimiento pero tenemos estos compañeros de Cruz Roja que nos contaban nos acaban de activar estábamos llegando ya a nuestro hospedaje a descansar y hemos recibido esa llamada para que vengamos aquí a estar alerta que tengamos a un médico a una enfermera dispuestos en un operativo en San Borondón y también un gestor de radio a Guardia Civil ahora mismo no les vemos están ahí dentro trabajando gestionando todas estas emergencias dicen que ellos estaban con la lancha en un radio prudente de actuación esperando esa caída de la lava al mar y qué es lo que están haciendo ahora esperar esperar a ver cómo avanza la meteorología para saber hacia dónde puede dirigirse esa nube de gases Bea por lo tanto la preocupación también es que algunos de los ciudadanos que están todavía en la zona por curiosidad se aproximen a la zona del acantilado o se aproximen a la zona donde puede desplazarse la nube tóxica que recordemos se puede desplazar con el viento Claro lo hemos visto estos días ha sido muy frecuente encontrarnos por aquí de noche las carreteras llenas de curiosos que se acercan a hacer las fotografías y ahora tenemos un nuevo punto de interés que es esa esperadísima llegada al mar así que eso es lo que esperan que de nuevo haya aglomeraciones o curiosos que quieran correr más riesgo del que se nos permite y acercarse y cruzar ese perímetro de prudencia que es lo que tenemos que tener todos en este momento Bueno pues las personas que más cerca están de esa caída de la lava de ese acantilado en Playa Nueva muy cerca de la montaña de Todoque son los hombres y mujeres del Instituto Español de Oceanografía a bordo del Margalef porque estas son las imágenes que nos acaban de llegar grabadas por ellos hace tan solo unos segundos han grabado este momento desde el barco desde el Ramón Margalef el Instituto Español de Oceanografía ha grabado estas imágenes vean como de manera constante Nahum sigue cayendo la lava efectivamente vemos que sigue cayendo la lava porque sigue rodando la de abajo sigue habiendo un aporte constante estamos viendo una fase muy efusiva de la erupción que estos días hemos hablado bastante de ella ya recordamos que hemos vivido dos episodios muy marcados en este tipo de erupciones estrombolianas tenemos una fase explosiva que era esa fase marcada por esas nubes de cenizas tan importantes por el lanzamiento de piroclastos como la ceniza la pilio las pomas volcánicas y esta fase efusiva que es la que la lava en vez de emitirse como los piroclastos se emite como lava realmente y va circulando la de abajo de hecho hoy precisamente hemos tenido un momento relacionado con esta fase más efusiva y hemos visto como durante las fases explosivas los conos iban construyéndose poco a poco estos conos que se construyen sobre las pocas eructivas pero en la fase efusiva que es lo que ocurre muchísimas veces toda esa salida de lava lo que provoca es que vaya erosionando el borde de estos conos la rompa e incluso puede ir desmontando y provocando pequeños deslizamientos en el cono y haciéndolo desaparecer y hemos podido ver una evolución muy rápida del paisaje incluso esta tarde a tiempo real y a esta hora Nieves Sánchez del Instituto Geográfico Nacional del CSIC también sin descanso señora Sánchez buenas noches hola buenas noches perdona antes de nada del Instituto Geológico y Minero de España disculpa perdone ahí queda la precisión Instituto Geológico y Minero y del CSIC estaba usted además intentando captar con el drone la imagen de la caída de la lava sí, sí estamos con el equipo de drones del Instituto Geológico y Minero de España y del equipo del GES y la idea era captar cuando el momento en el que la lava entrase en el mar y ver los tipos de la formación de un posible delta de la colada de lava como entraba en el mar ¿cómo lo están analizando? ¿qué le parece cómo ha sido esa entrada ese salto al mar? pues la verdad es que además ha sido un momento muy esperado muy buscado todo el mundo preguntaba cuándo iba a entrar la lava al mar bueno la lava ha tenido como decía alguien vida propia ha ido a veces más lento a veces más rápido dependiendo de la dinámica de la topografía y al final hoy se ha acelerado mucho a última hora y finalmente justo a las 11 casi en punto ha comenzado a caer por el acantilado hay un cantil grande en la zona por la que ha caído al mar y entonces ha empezado a caer lentamente y ha ido formando una especie de abanico en la falda del cantil hasta que ha ido entrando en el mar y luego ya ha empezado a caer y ha caído de continuo la verdad es que ha sido un momento importante no sé qué percepción tiene usted señora Sánchez la sensación de que de momento no hay digamos nubes tóxicas digamos de un tamaño importante a ver la verdad es que desde donde estábamos situados que esta es una zona alta en un límite de seguridad ha habido un momento que no era nube tóxica pero porque no estaba relacionado con eso cuando la lava entra en el mar en este caso además al haber un acantilado dependiendo de la dirección del viento se levanta bastante gas y además vapor de agua pero es un efecto muy local lo que pasa que justo en ese momento se ha juntado con un momento de caída importante de cenizas y entonces hemos tenido que protegernos con todos los EPIs gafas máscaras cascos incluso porque ha caído muchísima ceniza pero la verdad es que el tema de gases nada más estamos bastante lejos en un radio de seguridad grande con lo cual lo que es impresionante son las últimas 24 horas del volcán es evidente que la pausa de ayer era una recarga y que se está alimentando de una manera profunda porque la lava además es especialmente líquida o brillante ¿no? Sí de todas maneras por donde ahora está saliendo más la lava más fluida ya es un centro de emisión que en días previos también había tenido una cantidad importante de lava emitiéndose lo que pasa que bueno tras el episodio de ayer donde parecía que la actividad desminuyó mucho han vuelto a abrirse ahora los centros de emisión y están echando tanto lava por el que está en la falda norte como por el cráter principal que es fundamentalmente una fuente de gas y por el que se meten también piroclastos y desgasificación o sea que es un poco todo a la vez y luego lo que podemos también aclarar a los espectadores el que la lava ya ha llegado al mar no significa que la erupción esté a punto de terminar no, no para nada la verdad es que seguimos estudiando seguimos tratando de analizar todos los datos porque esto puede durar todavía un tiempo parece que hay bastante aporte de magma y que además el hecho de que puntualmente durante unas horas o algún día parezca que disminuya la actividad como hemos podido comprobar hoy no significa que de momento vaya a parar la lava llega al mar porque es un límite geográfico que todos podemos ver y todo el mundo quería verlo pero no significa efectivamente que vaya a terminar me están contando mis compañeros allí desplazados en la zona Marina Valdés que los primeros datos de medición de calidad de aire es que no hay nube tóxica eso no quiere decir que no lo haya en las próximas horas porque claro la lava sigue cayendo efectivamente lo que pasa que de todas maneras esa zona está toda ya evacuada y hay un radio de exclusión marítima con lo cual en principio no tiene por qué haber problema de todas maneras hay bastantes equipos que están midiendo temas de gases y de calidad del aire para en cualquier momento supongo ampliar el radio de exclusión pero yo no creo que llegue a este momento es suficientemente amplio y es un fenómeno efectivamente muy local puede verse afectado a lo mejor por el régimen de vientos pero en principio con los datos de la EMET y toda la vigilancia que se está haciendo yo creo que es suficientemente seguro y así nos avisarían las autoridades el trabajo de los equipos del Instituto Geológico Minero del Censica allí desplazados ¿varían algo en función de esta caída de la lava o no? en función de la caída perdón me has dicho una vez que ha tocado digamos la lava el mar ¿modifican sus rutinas sus pautas de trabajo? no, no, no en principio no nosotros lo que seguimos haciendo es estudiar los cambios en la morfología del cono el tipo de dinámica eructiva los frentes de las coladas sigue siendo importante saber a qué velocidad se mueven cuánta cantidad de material se está emitiendo por dónde avanzan los frentes no olvidemos que el que la lava haya tocado el mar en un punto no significa que las coladas no sigan emitiendose desde los centros de emisión y además que las que ya están circulando sigan ocupando espacios que antes no han sido ocupados por la lava con lo cual hay que seguir controlando todo ese tipo el movimiento tanto de la lava como de los y la caída de los piroclastos o sea que no el trabajo no ha terminado y en ese sentido no afecta al objetivo que tenemos suerte con ese trabajo Nieves Sánchez Instituto Geológico y Minero FESIC y un saludo y un abrazo muy fuerte especial para Raúl López ya lo sabe un abrazo muy bien muy bien muchas gracias a vosotros cuídense mucho pues fíjense porque nuevas imágenes imágenes de cómo está cayendo ahora mismo esa colada de lava por el acantilato está tocando el mar desde las 12 y un minuto fíjense cómo de manera constante la caída de lava es permanente incluso nos decía antes Eugenio Freire que tenía la sensación de que empezabas a tocar superficie que estaba colmando digamos y que estaba llegando a la playa que estaba tocando fondo y que estaba colmando en la superficie estamos hablando de una profundidad de unos 40 quizás metros ¿no? Isabel 50 metros según comentaban ellos en sus propias redes sociales desde el propio buque como veían que esa columna esa montaña que se está formando ahora sobre el propio mar llegaba a alcanzar los 50 metros de altura y bueno va a seguir cayendo con lo cual al final seguiremos teniendo un aporte continuo de magma de lava mejor dicho que se irá acumulando en toda esta zona a lo largo de las próximas horas Fíjate en Ajum esas nuevas imágenes desde el Ramón Margalec donde sus hombres y mujeres continúan trabajando ahora mismo digamos el fluido el chorro de lava que cae es mucho más constante que antes digamos que antes empezaban a caer los primeros fragmentos ahora es como un chorro continuo no discontinuo efectivamente ahora parece que estamos frente a una catarata pero de lava y la verdad es que son imágenes que son realmente impresionantes porque además vemos crecer un cono un montículo justamente al acabar el acantilado es importante resaltar que bueno que el montículo no sabemos si se quedará así o a lo largo de la noche podrá sufrir modificaciones porque tenemos que tener en cuenta que estamos en la costa y que la dinámica costera del oleaje puede tener un efecto muy grande sobre la morfología que estamos viendo ahora mismo y no solamente sobre la que estamos viendo ahora mismo en el caso de que se colmatara ese fondo y empezara a surgir pues un pequeño añadido a esa línea de costa también podría sufrir el envite de la sola si no tuviese una base muy estable también podría demoronarse con el paso del tiempo y había cierta preocupación porque los fragmentos de lava que podían caer fueran especialmente grandes que provocasen también la caída de la cantidad o que eso provocase además olas que afectasen incluso al puerto de trazaporte la sensación que tenemos es que la caída de lava que está siendo yo quiero decir que más fluida que en bloques no está provocando ese oleaje es verdad que hoy por ejemplo sí que había avisos costeros por las que podían llegar a alcanzar los 3 metros de altura pero es verdad que también es muy difícil hacerse una idea de la escala de esa zona porque aunque en la pantalla estamos viendo un trozo muy pequeño realmente ese trozo que estamos viendo ese alcantilado llega a alcanzar los 100 metros de altura con lo cual bueno pues al final desde esta perspectiva hacerse una idea también de las olas es un poco complicado pero bueno sí que es verdad que al final el oleaje también determinará cómo entre esa lava sobre el mar Juanjo Cuellar en ese muelle viejo de tazacorte Juanjo tienes además una visión ahora mismo tienes por un lado la imagen de uno de los conos principales con la expulsión constante de lava y además lava muy líquida y también la caída esa cascada en el acantilado de todo cerca de playa nueva de la lava cayendo al mar desde aquí podemos ver esos dos puntos perfectamente me voy a apartar me voy a echar a un lado para que mi compañero Pablo se los pueda enseñar eso que van a ver ahora es el punto el lugar desde donde hace algo más de una hora está cayendo la lava al mar esa lengua diagonal con esa nube de espuma blanca que no para de caer al mar estamos unos 500 metros más al norte en el muelle viejo es una estructura también de hormigón que se adentra algunos metros en el mar pero ya lejos del perímetro de seguridad aquí no hay el peligro que teníamos en el interior del puerto del muelle nuevo recreativo aquí es donde nos ha desahogado la guaya civil y si echamos una visión hacia atrás si miramos hacia la izquierda van a ver perfectamente unas luces unas farolas unas casas ese es el pueblo de Tazacorte el municipio que tiene ahora mismo cuatro barrios confinados desde hace algo más de dos días y que al que pertenece el puerto y si miran justo encima del pueblo encima de Tazacorte nos acercamos y ven perfectamente esa otra lengua esas son las bocas principales eso está bastantes kilómetros más arriba ladera arriba y se ve perfectamente la expulsión de los gases y del agua hacia arriba desde ese punto hacia el otro punto que hemos visto hace un momento que es la llegada al mar hay varios kilómetros sería el principio y el fin de este volcán que ya ha completado su recorrido por tierra y desde hace algo más de una hora está vertiendo la lava al mar vamos a ver si podemos si podemos ver hacer un plano transversal con nuestro compañero Juanjo desde donde tú estás ahora mismo enfocando ese uno de los conos principales el recorrido que hay hasta la zona de la costa hasta ese acantilado hasta ese cantil donde está cayendo la lava al mar vamos a hacer el recorrido vamos a comenzar en el lado izquierdo en la boca del volcán ese es el punto ladera arriba donde hace ya más de una semana empezó a verter el magma abajo del pueblo de Tazacorte y vamos a hacer un recorrido visual dentro de lo que se pueda porque es muy tarde hay luna está todo muy oscura y hacia la derecha habrá un momento en el que perdamos la visión porque lógicamente hay unas montañas interiores que no nos impide ver la colada por completo pero si seguimos mirando hacia la derecha veremos al final la incandescencia de la lava en el recorrido final el punto en el que la lava empieza a caer al mar en esa playa a lo lejos varios kilómetros en ese recorrido visual que hemos hecho de izquierda a derecha desde que sale disparada despedida por las bocas arriba en la montaña en el centro de la isla hasta que ahora mismo lo están viendo termina muriendo en el mar ese plano espectacular que nos acaban de ofrecer nuestros compañeros desde el muelle viejo de Tazacorte ese recorrido ese recorrido de varios kilómetros desde el cono desde uno de los conos principales hasta la costa es verdad que hay una montaña la montaña de 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 toque que es la que ha tenido que rodear por decirlo de alguna manera la lava para llegar a tocar el mar pero hemos visto todo ese recorrido claro hemos visto todo ese recorrido y además hemos podido comprobar como los modelos que teníamos de por donde iba a ir la lava han funcionado correctamente sabían que iba la mayor probabilidad era de recorrer la montaña de todo que por el sur hasta llegar más o menos aproximadamente a la playa y estos modelos de predicción salvan vidas estos modelos de predicción efectivamente es que han servido para salvar vidas y han sido fundamentales porque han permitido decidir cuáles eran las zonas de exclusión y de evacuación más prioritarias y gracias a eso pues hoy no tenemos que lamentar ninguna víctima mortal Isabel bueno y por otro lado también aparte de eso el trabajo in situ que se está haciendo a través de los drones que también están siendo imprescindibles a la hora de tomar decisiones y bueno por otro lado también un aspecto que por lo menos a mí me ha sorprendido es que finalmente efectivamente la lava haya llegado con esa fluidez y con esa incandescencia era algo al final que eso sí que no esperábamos con lo cual también por otro lado la naturaleza no nos deja de sorprender recordábamos como esta mañana Vicente Soler nos comentaba que posiblemente según llegara a la zona de las plataneras no encontraría ese colchón y empezaría a enfriarse la lava del mar por lo que podría incluso llegar a frenarse pero al final siempre los volcanes tienen un pequeño helado impredecible y yo creo que hoy aunque la previsión y sin duda los trabajos de protección civil han sido excelentes la naturaleza aún así no deja de sorprendernos hemos visto vamos a ver si podemos ver luego ese plano transversal que nos ofrecía Juanjo Collar y nuestro compañero el cámara es la visión que ahora mismo se tiene desde el muelle de Tazacorte fíjense porque esa es la zona ahora mismo ese plano es lo que están viéndose desde Tazacorte desde el puerto desde el muelle fíjese este es el plano ahora mismo este es el cono el cono uno de los conos principales aproximadamente tenemos cuatro bocas en activo y esta es una de ellas hay cuatro bocas en activo eran los últimos datos es verdad que bueno hay que evaluar si la última erupción que se ha producido y lo que estamos viendo ahora mismo puede estar emanando de una nueva boca pero si de momento se siguen manteniendo esas cuatro bocas activas y bueno pues esa colada de lava principal que avanza imparable hacia la costa y vemos como avanzaba fíjense en la parte superior izquierda de sus pantallas el cono donde la lava sale al exterior el magma sale al exterior y nos ofrece ahora nuestro compañero Pablo Tapia con su cámara con ese plano el lugar a donde llega la lava vean que hay una zona oscura porque ahí hay una montaña la montaña de la laguna también la montaña de todo que que lógicamente ha tenido la lava que rodear y sortear y esa es la zona donde ahora mismo está cayendo de manera constante esa lava es más fíjense en esta imagen porque el barco del Instituto Español Oceanográfico acaba de obtener esta imagen una fotografía visual de lo que está ocurriendo en estos momentos el barco Ramón Margadez del Instituto Español de Oceanografía Nahum nos está obteniendo esta imagen esta fotografía más nítida incluso que los vídeos estamos viendo una forma de de cono perfecta de cómo caen esos materiales por el talud del acantilado y poco a poco van depositándose y cómo poco a poco van subiendo hasta arriba formando esa forma de cono o de pirámide hacia arriba y además que es muy característica porque parece que incluso están cayendo hacia dos sitios formando una especie de gran abanico de gran abanico de lava que además es en la vertical y es una imagen impresionante porque parece que efectivamente está creciendo la línea de costas pero sobre todo está creciendo en la vertical porque estos abanicos de lava están creciendo hacia arriba y pegándose contra el acantilado Isabel ¿qué te parece esa fotografía desde el ramo Margalef? Bueno aparte de lo que comenta Nahume el otro aspecto esa enorme columna de humo que aunque según los expertos no está produciendo ningún tipo de problema la dimensión se puede ver perfectamente como llega a superar tiene que ser mucho vapor de agua también principalmente todo es vapor de agua al final ese contraste térmico es lo que más hace es decir evaporar toda esa cantidad de agua de mar que tenemos justamente debajo pero bueno aunque los expertos insistimos nos dicen que no hay que alarmar puesto que las cantidades de contaminantes no son especialmente elevadas y además la gente está muy alejada de esa zona pues la imagen no deja de sorprendernos porque estamos hablando de una gran columna de humo de vapor de agua ese BOC que se denomina o ese LACE que llega a superar los 100 metros de altura claro y veíamos ahí se ve con esa nitidez esa nube esa nube de vapor de agua de gases tóxicos que provoca la caída de la lava a una altísima temperatura en contraste con el agua de mar y además con densidades muy diferentes cargada de metales en este caso Marina Valdés pero los datos que tú tienes tú me decías esta noche que los datos que están llegando de las primeras mediciones es que no hay nube tóxica si en cuanto ha caído esa lava al mar hemos empezado a ver como los vehículos de la UME ya se desplegaban para hacer esas mediciones de la calidad del aire y a esta hora podemos confirmar que los valores de la atmósfera son buenos es decir que son normales no hay nube tóxica eso sí estamos viendo que está cambiando el viento ahora mismo va digamos desde el mar hacia la tierra por lo tanto esa nube de vapor que como decimos no es tóxica se está desplazando hacia el centro de la isla bueno pues oye por cierto también esa colada de mar que hemos visto atravesando las carreteras con unas alturas impresionantes ¿no Marina? a esta hora esa colada de lava que sigue todavía avanzando por la carretera que está cayendo como estamos viendo en esas imágenes al mar tiene una altura a esta hora de 18 metros bueno pues Bea Correal estás con uno de esos hombres que lleva trabajando ya unos cuantos días con Raúl Pérez con todo su equipo ¿qué te cuentan en el centro de mando? mira ahora mismo me estaba contando que habían dormido dos horas pero mirad lo que tenemos en la mano esta es la colada esa colada que acabamos de ver caer al mar ellos son las últimas personas que han visto la colada de la lava valga la redundancia antes de esta caída y estas son las muestras que han podido coger pues eso minutos antes de que pasase ¿qué nos va a aportar Raúl esto? bueno nosotros estábamos analizando las diferentes fases minerales que estaban ocurriendo en las coladas en cada una de las fases eructivas entonces antes de que la colada se pudiera precipitar sobre el acantilado pensamos que sería interesante tomar muestras del frontal siendo la parte de las más antiguas de las primeras fases para no perder información que pudiera ocurrir o bien porque la colada se precipitara en el mar o porque aparecieran otras y además me habéis contado que la habéis recogido y habéis tenido que salir corriendo ¿no? como todos los que estaban en la zona sí porque realmente cuando entramos ya teníamos un aviso de que se había reactivado mucho el frente que iba más rápido entonces era justo en el sitio donde nosotros teníamos que ir a muestrar y había un lóbulo que sobresalía lateralmente que daba la sensación que se movía un poquito más lentamente de tal manera que con la unidad militar de emergencias con el grupo de riesgos geológicos de riesgos ambientales nos adentramos en el frente para tomar una muestra enfriarla y llevarla para analizar ¿y aquí está? sí esta es el único trozo vivo del frente de la colada que se ha precipitado al mar pero no importa porque hay mucho por los laterales ¡qué honor! y ahora 5 horas de sueño y mañana Operación Cenicienta me estabais contando mañana en la Operación Cenicienta estamos analizando en diferentes puntos de control el espesor de las cenizas y el grosor en relación a la distancia de la boca eructiva ¿por qué hacemos esto? es un elemento que nos ayuda a establecer una magnitud de la erupción volcánica cuando esta finalice los volcanes al igual que los terremotos también tienen la magnitud que nos hablan de la energía y del fenómeno que ha ocurrido desde el interior de la Tierra muy bien pues nada vosotros a descansar ¿y dónde lo vais a guardar? por cierto ¿dónde lo estáis custodiando? bueno en la habitación del hotel no es el mejor sitio pero es un sitio muy interesante porque no tenemos otro hombre las tenemos que almacenar ahora para el transporte porque obviamente tener que manejar todo este material para transportarlo pues bueno es un poco tedioso pero ahora viene también la parte más interesante es que en el laboratorio vamos a poder obtener mucha información pues muchas gracias merecido descanso el de los geólogos que os la jugáis como todos como todos los que estamos viendo aquí todo el mundo que está interviniendo venimos a ayudar venimos a dar información para el comité científico del PEVOLCA y lo principal es intentar minimizar los daños de este fenómeno que por desgracia lo único que podemos hacer cuando ocurre es contemplarlo verlo e intentar aumentar el conocimiento de la ciencia para minimizar las erupciones que vienen muchas gracias Raúl seguimos en el puesto de mando avanzado esperando a ver cómo va sucediendo todo allí aquí nos van llegando las incidencias Bea solo una cosa más pregúntale a Raúl que es un habitual de Al Rojo Vivo que ha estado aquí con nosotros desde el primer día ¿cómo ha vivido él la caída de la lava? ¿cómo lo ha vivido Sí, sí, ya me ha dicho Raúl ¿quieres saber, Ferreras cómo has vivido tú esa caída de la lava? ¿cómo lo habéis sentido? cuando os han dicho está cayendo ya Bueno, pues la verdad es la expectación que espera todo el mundo para ver cuál era la reacción que se iba a producir cuando quedaba en el mar pero tampoco te voy a negar que por otro lado ha sido una especie de descanso a la eterna pregunta de cuándo va a llegar al mar porque todos los modelos que se estaban haciendo con los vuelos de dron todos los modelos por ejemplo estamos haciendo perfiles térmicos a lo largo de la de la colada era un trabajo bastante importante bastante cansado bastante duro que al final nos sentábamos y decíamos generalmente no sabemos cuándo va a llegar de hecho hoy fuimos a muestrear porque aunque pensamos que como continúa la actividad sísmica como continúa la actividad eructiva en una fase más efusiva pues dijimos si no muestramos ahora el frente de la colada es probable que caiga en breve al mar y nos quedemos sin ella no te sientas muy aliviado porque esa pregunta ya la tenemos respondida pero hoy no surgirán otras bueno pues muy bien la resolveremos como hasta ahora eso espero gracias Raúl gracias a ti saludos gracias seguimos aquí en el puesto de mando avanzado puesto de mando de la caldera de Taboriente con Raúl Pérez del Instituto Geológico y Minero del CSIC y con Beatriz Correal por cierto Ana cuesta atención a este dato que tenemos ya porque empiezan a ofrecernos datos de que puede haber ya un depósito de 50 metros de profundidad de lava en la costa si es un dato que está dando ahora mismo el Instituto Español de Oceanografía habla de que se estaría generando ahora mismo un depósito de atención de 50 metros de altura 50 metros de altura en la zona justo en la que ha caído esa cola de lava por ese acantilado recordamos de unos 100 metros ya estaría generando un depósito de 50 metros de altura recordemos que la lava lleva cayendo más de una hora y media al mar el Instituto Español de Oceanografía nos está ofreciendo ese dato que nos trasladan a cuesta desde la redacción Nahum estamos hablando ahora mismo de un depósito de 50 metros es decir que empezaría ya con el mar la superficie del mar bueno pues eso indica que está siendo un proceso muy efusivo donde está saliendo una gran cantidad de volumen de lava tanta que es capaz de no solamente llegar hasta el acantilado y hasta el mar sino de llegar hasta la superficie del mar y subir toda la altura que estamos viendo ahora mismo en el acantilado que no es poca más o menos está en torno a los 100 metros el acantilado y si nos fijamos hasta donde llega este abanico por la parte superior también hay una altura considerable o sea que es un volumen de lava muy importante fíjate estamos viendo ahora mismo ese vapor de agua esa nube Marina Valdés que datos tienes porque la UME la unidad militar de emergencias trabaja sin descanso también para saber que pasa la calidad del aire la medición continua no sé si tienes datos también de la dirección del viento porque había cambiado hace unos minutos si lo decíamos por un lado la calidad del aire la UME ha hecho esas mediciones y confirmamos hace solo unos minutos que esa calidad los valores son normales no hay nube tóxica pero lo decíamos también el viento ha cambiado ahora va digamos desde la zona del mar se puede ver ahora mismo cómo se me mueve el pelo hacia el centro de la isla por lo tanto esa nube de vapor que como decimos no es tóxica por el momento según esas mediciones se está desplazando hacia allá hacia el centro de la isla esta es la imagen en estos momentos Zubiagura que te parece ese dato del instituto español de zonografía ese depósito de 50 metros en la costa después de haber caído por un acantilado de 100 metros de altura bueno yo creo que lo mejor es intentar compararlo con un gran edificio y bueno pues sería como tener al lado un edificio de más de 20 pisos de lava un auténtico monstruo que si estuviéramos ahí al lado pues nos dejaría muy pero que muy toda la información todos los datos todos los vídeos que les estamos ofreciendo lo hemos vivido aquí en directo a las 12 y un minuto en esta programación especial de la sexta en la sexta.com toda la información todas las claves con todos los expertos fíjense en esta imagen cómo cae nuevos vídeos que nos están llegando cómo cae esa lava esa cortadura ese cantil de aproximadamente 100 metros en la zona de la playa de Toloque en la zona de la playa nueva fíjense esa caída de la lava de ese frente de lava inmenso que ha arrastrado que ha arrasado que se ha comido un montón también de plataneras de la zona ese es el momento en que entraba en contacto con el agua de bar el primer contacto en esa zona de los acantilados de esa costa de Tazacorte en el sur de La Palma Juanjo Cuellar tú que estás en el muelle viejo de Tazacorte por cierto cómo han reaccionado los ciudadanos los palmeros que se han levantado que han acudido a ver ese contacto bueno era por el momento se veía como según iba cayendo la noche según iba cayendo la noche los ciudadanos se iban acercando al muelle para intentar ver lo que para ellos también es algo histórico el ver cómo la lava terminaba cayendo y además muy cerquita de sus casas es verdad que se ha acumulado al final muchísima gente en el muelle estaban todos expectantes incluso desde mitad de la tarde aproximadamente se estaban dando cita allí tanto que al final casi que los periodistas no cabíamos en la zona que había sido limitada para nosotros al final la guardia civil la ha tenido que desalojar por seguridad ha costado sacarlos porque estaban reacios realmente a marcharse del punto en el que se encontraban porque era un momento único una imagen única algunos se han venido hasta el muelle viejo muy poquitos ya es tarde ya madrugada aquí también en Tazacorte y lo cierto es que se han marchado con la sensación de haber vivido probablemente un momento histórico un día histórico y a buen seguro que mañana aunque no se aprecie con la incandescencia que se ve ahora en la oscuridad de la noche es posible que mañana intente buscar el mejor punto de vista para seguir presenciando este espectáculo que les tiene todavía sobrecogidos y que desgraciadamente ha acabado con las casas y con las plantaciones de muchos de estos recesos y como dice Álvaro nuestro realizador fíjense parte inferior derecha de las pantallas el cono con esa efusividad de lava constante y permanente y en el plano principal de sus pantallas la caída en estos momentos ese plano que nos ofrecen Pablo Tapia y Adrián los compañeros del equipo de Juanjo Cuellar en ese muelle viejo de tazacorte fíjense en esa caída constante es que la caída es constante estamos viendo también como se producen esas nubes de gases la caída es constante y ese depósito que nos dían a cuesta ese depósito ya de 50 metros de profundidad de la lava cayendo al mar sí efectivamente estamos viendo hay unas imágenes además es que estos planos son muy buenos para que nos hagamos a la idea del gran depósito de lava que está habiendo porque lo que vemos arriba desde donde cae la lava es la parte alta del acantilado y la parte baja más o menos tiene que estar muy cerca de la línea de costa o por lo menos de 0 metros vamos a partir del nivel del mar estamos viendo cómo continuamente va creciendo ese abanico cada vez más hacia el mar cada vez va a necesitar más volumen para ir creciendo pero bueno si sigue a este ritmo yo ya casi no descartaría que casi pudiese como aquel que dice tocar la parte alta del acantilado porque estamos viendo que el volcán no para de emitir lava y está emitiendo lava a un ritmo muy fluido y a un gran ritmo y yo creo que eso es un hecho muy destacable porque esta noche en las emisiones donde hemos podido ver hoy la evolución de la colada de lava han habido también algunos momentos preocupantes porque donde circulaba la lava lo que comentábamos esta mañana en el rojo vivo a veces ha habido pequeñas rupturas en las coladas anteriores de lava ya ha empezado a desparramarse y parecía que por ahí también podrían haberse creado otras coladas alternativas que hubiesen ralentizado un poco la llegada de la colada principal al mar pero como hemos visto al final se ha acelerado mucho el proceso y al final ha acabado llegando y con este resultado esta es la imagen que estamos recibiendo en estos momentos es el contacto permanente continuo es una enorme cantidad de lava la que está saliendo las últimas 24 horas después de la pausa de la mañana de ayer el volcán como que ha encontrado esa reserva en las profundidades y se está arrojando lava permanentemente eso es lo que nos dicen los expertos además ahora bueno hablábamos de como las coladas antiguas hacían de tobogán a la lava en su recorrido hacia el mar y ahora tenemos un tobogán cada vez cada vez más largo ese tobogán que hasta esta mañana llegaba casi hasta la montaña de todo que se ha extendido hacia el mar y esto al final como consecuencia nos puede dar lugar a que la lava que siga emanando del centro eruptivo viaje con mayor velocidad y se pueda extender en la horizontal con lo cual al final esto también es un gatillo hacia que posiblemente tengamos cada vez más lava que se vaya desparramando también por los lados que al final ya no solo es importante lo que acabe ocurriendo en el mar sino también lo que termina ocurriendo en la superficie por cierto Marina tú has vivido esta tarde como y bueno hoy a las dos y media aproximadamente nos ofrecías ya ese primer dato de que esa colada principal estaba intentando en Y bordear la montaña de todo que el comportamiento de la colada de lava en estas últimas horas previas a tocar el mar si digamos que esa cantidad de lava que estaba emanando de este volcán ya desde ayer ha hecho que digamos esa colada principal se desbordase como si de repente al cauce de un río le salieran varios afluentes primero cinco iban tres por un lado de la montaña de todoque y por el otro lado otros dos finalmente se han quedado en cuatro lenguas y esas dos lenguas que iban por el sur de la montaña de todoque se han unido en una sola y han empezado a coger velocidad ha sido cuando ha empezado a entrar en esa zona de plataneras que ya es pendiente muy marcada cuando ha cogido mucha velocidad y ya lo hemos visto ha empezado esa cuenta atrás hasta que a las 12 hora peninsular 11 hora canaria se ha desparramado esa lava como si fuera un río una cascada hasta el mar empezamos hablando de una lava que se ha enfriado pero que puede estar a 900 grados de temperatura claro efectivamente antes he dicho que no nos dejáramos confundir por el aspecto oscuro de las coladas de lava antigua porque por dentro siguen estando muy calientes conforme avanza la lava por encima de estas coladas esa capa oscura pues se erosiona rápidamente o se calienta muy rápidamente y sigue discurriendo sobre una lava que está muy caliente por debajo lo que facilita muchísimo pues esa lubricación o ese efecto todogan hay que tener en cuenta que después de encontrarse con la montaña de todo que al bordearla también hay una pequeña pendiente que junto con el aporte de toda esta lava que estamos viendo a lo largo del día de hoy pues ha ayudado ya definitivamente a dar ese impulso final que la ha llevado hasta el acantilado y ahora que va a pasar en ese fondo de mar hablamos antes con Eugenio Fraile ese barco Ramón Margalec y decía no no evidentemente va a haber contaminación mortandad de las especies que están en el fondo pero ya han vivido como esas erupciones volcánicas en el hierro submarinas dos, tres años después vivían una regeneración natural ¿no Isabel? bueno justo cuando terminó esa erupción en marzo de 2013 se producía al final una muerte de toda la fauna y la flora que teníamos en esa zona pero años y años después se volvía a regenerar y además era increíble como se regeneraba porque no solo se regeneraba los organismos más pequeños de la naturaleza sino que también comenzaba a generarse peces grandes pulpos o por ejemplo también calamares al final lo que ocurre cuando toda esta cantidad de lava termina dentro del mar es que tenemos un gran aporte de fertilizantes especialmente muchos de ellos están compuestos por hierro y ese hierro es clave a la hora de regenerar de hecho incluso todavía hay centros de buceo que están haciendo submarinismo por la zona del volcán del hierro y comentan como después de esa erupción la vida marina cada vez es más y más mayor en Tajulla Pablo Hermaz además notáis ahora mismo por ejemplo es la efusividad del volcán está expulsando más material magmático y más lava y cenizas que nunca no sé si notáis la lluvia de ceniza allí en Tajulla Pablo sí bueno acabamos de encender la luz porque estábamos completamente llenos de arena de esa ceniza que cae porque acaba de caer una gran tormenta de ceniza y lo importante están viendo ese volcán que sigue rugiendo sigue saliendo hace apenas unos minutos ha hecho un ruido muy fuerte me ha asustado y también quiero mostrar cómo sigue cayendo esos ríos de lava por toda esta zona por toda esa zona de todo que hasta llegar al mar que como ya saben ha sido a la una en punto perdón a las doce en punto hora peninsular las once hora carreras once y uno bueno estamos viendo esas últimas imágenes mañana toda la información con arus en la sexta punto com a lo largo de toda la noche todas las claves toda la información todas las imágenes todos los vídeos todas las claves de los expertos Ana Cuesta últimas recomendaciones para los ciudadanos de la zona recomendaciones importantes a tener en cuenta para todos esos vecinos que están en la zona lo primero como no quedarse en casa permanecer confinado en casa y una vez en ella cerrar puertas ventanas y persianas para las personas que esto les haya pillado en exteriores buscar un lugar donde refugiarse y también indican que es importante proteger las vías respiratorias como pues con un paño húmedo tapando la nariz y la boca importante no acercarse a menos de 3 kilómetros y medio de esa zona es lo que recomienda el Cabildo de la Palma 1.46 hasta aquí esta programación especial de la Sexta y hay novedades volveremos Isabel Ciubiaburre bueno esto no ha acabado el volcán sigue emitiendo aunque haya llegado al mar no ha acabado sí que es verdad que Protección Civil y todos los servicios de emergencia lo están haciendo de forma excelente pero insistimos que ahora mismo se ha creado una gran autopista por la que puede seguir circulando la lava máxima atención máxima precaución de momento la calidad del aire las mediciones de la UME son correctas pero puede haber nubes tóxicas que se produzcan con motivo por ese contacto de la lava con el mar Nahum tu último titular pues unas imágenes históricas que van a ayudar a los científicos en el futuro a comprender mejor el vulcanismo en Canarias y sobre todo a intentar predecir cómo van a ser las futuras erupciones para intentar salvar vidas hasta aquí la programación especial de la Sexta fíjense este era el momento 12 y un minuto la Sexta en directo así se vivía así comenzaban a caer los primeros fragmentos de lava en esa zona de la costa de Tazaporte en Playa Nueva una hora más tarde esto era lo que vivíamos después ocurría esto fíjense cómo el flujo de lava tocando el mar era mucho más constante veíamos además ese plano transversal cuánto era el recorrido que había hecho desde uno de los conos principales en esa zona del suroeste de La Palma ese es uno de los conos principales emitiendo lava continuamente hasta la costa de Tazaporte donde por fin la colada de lava principal tocaba el mar y esta es la fotografía que lo resume todo fíjense esa fotografía que nos ofrecía la tripulación del buker Ramón Margalef que están trabajando a un kilómetro y medio tan solo de esa zona de la costa esto es La Sexta mañana más información con todas las claves todos los detalles en el rojo video a la solución chau 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 para llegar a la zona segura, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablabais de esa nube blanca, eso, bueno, nos contaban los vulcanólogos, claro, esa agua evaporada, cuando tocaba al mar, y eso también lo veíamos en el propio volcán, cuando emanaba ceniza, también emanaba vapor blanco en algún momento, porque el magma se debía de encontrar con alguna cuife o alguna roca de agua. Así que sí, esos fenómenos orgánicos que nos están sorprendiendo, pero que al mismo tiempo también están generando muchas desgracias en esta isla. Buenos días, Ana Agustín, muchísimas gracias, mucho cuidado sobre todo también, y sobre todo enhorabuena por el gran trabajo que estás haciendo in situ ahí contándonos lo que estás viviendo y lo que se ha vivido desde las 11 de la noche, hora peninsular, 12 de la noche aproximadamente, que era lo que les hemos contado, la lava cayendo ya al mar y que se ha explicado de forma tan gráfica, agradeciéndote enormemente esa labor que estás haciendo desde allí. Les contamos ahora las posibles consecuencias de esa llegada al mar de la lava que se producía esta noche y que les estamos contando en el canal 24 horas en directo. Según los vulcanólogos, llega al mar como una bomba, no solo por las explosiones que generará la reacción hidrotérmica y química, sino también porque va a alterar las condiciones del litoral. Sin embargo, este efecto va a ser transitorio. Los estudios científicos sobre fenómenos similares reflejan una mayor y más rápida capacidad de regeneración del entorno marino tras la acumulación de lava, que era una de las grandes preocupaciones de los oceanógrafos. Vamos a ver el video. Eran las consecuencias que puede haber en los próximos días y recordad también que en la red social Twitter el Cabildo de la Palma ha informado de esa llegada de la Balmar, siguiendo un recorrido que no ha provocado ningún daño personal y sobre todo que la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Eso es lo que ha añadido el Cabildo de la Palma. Hace escasamente una hora el Instituto Español de Oceanografía también informaba a través de las redes sociales de la llegada de la Balmar con esta imagen impresionante, lo estamos viendo en la foto, de esa lava llegando al mar. Se ha hecho eco el gobierno de Canarias, el 112 de Canarias, el Servicio de Emergencias también en redes sociales, ha advertido a la población de la necesidad de buscar refugio, de no estar en el exterior, como recordaba también, lo comentábamos también con Lucía San Agustín en directo. Y sobre todo recomiendan en los momentos de toxicidad que se pongan algo húmedo, una toalla, algo de ropa mojada cubriendo la cara para poder respirar mejor, situaciones que se producen también cuando hay algún incendio. Eran las recomendaciones que está haciendo el 112 de Canarias, así como el Servicio de Emergencias y también Salvamento Marítimo. Seguimos viendo imágenes en directo del volcán Cumbrevieja, la colada de lava que ha alcanzado el mar pocos minutos después de las 11 de la noche, hora canaria, 12 hora peninsular, produciendo esas columnas de humo. En concreto lo ha hecho en el entorno de la playa de los Guirres, en su zona norte, donde se precipita de un acantilado de cerca de 100 metros de altura, según la información que ha facilitado Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Dirección General de la Marina Mercante. Importante todas las recomendaciones que se están haciendo a través de las redes sociales para evitar cualquier tipo de problemas de salud en piel, ojos y también en pulmones, por eso esas recomendaciones de ropa húmeda, mojada, para que permita respirar. Ven la imagen espectacular de esa colada que ha alcanzado el mar en la zona sur, que venía rodeando la montaña de Todoque por su vertiente más alejada de Terzacorte y que lo ha hecho 10 días después de haber comenzado la erupción que arrancó el domingo 19 de septiembre sobre las 3 de la tarde. El Centro Coordinador de Emergencias de Canarias ha incidido en que ahora la lava ya ha llegado al mar, así que todo el que esté cerca debería buscar refugio en un lugar seguro y como estamos viendo también el Cabildo ha resaltado que la lava ha llegado siguiendo un recorrido que no ha provocado ninguna pérdida personal y por eso pide que se sigan las recomendaciones de no acercarse, respetar el confinamiento en zonas próximas y recomendar sobre todo permanecer al menos a 3 kilómetros y medio de la zona y advierten que se forman nubes blancas de vapor de agua pero también gases nocivos para la salud. Saludos desde el canal 24 horas. La lava del volcán de la isla canaria ha llegado al mar esta medianoche poco después de las 11 hora canaria produciendo columnas de humo. Lo ha hecho en el entorno de la playa de los Guirres en la zona norte en un acantilado de cerca de 100 metros de altura. La colada que ha alcanzado el mar es la sur que venía rodeando la montaña de Todoque por su vertiente más alejada de Tazacorte. Buenas noches desde Canal 24 horas. Lo estamos informando en directo. Nuestra compañera Lucía San Agustín ha sido testigo de esa llegada de la lava al mar. Esa lava la hemos visto cada día eso de las 11 de la noche hora canaria, ese momento que llevábamos tantos días hablando y esperando el momento en el que la colada, esa lava caía hacia el mar. Y lo comentábamos antes, habíamos hablado de una humareda explosiva grande, pero lo cierto es que como la lava es densa y viscosa, pues se ha ido cayendo poco a poco y ese humo se ha ido formando también poco a poco. Es cierto que estábamos en el puerto de Tazacorte, era el punto de la isla donde podíamos verlo mejor, estábamos todos los medios, también muchos vecinos, pero la Guardia Civil nos ha desalojado a medida que la lava ha ido cayendo al mar. Por protección, nos hemos puesto estas gafas por esos gases tóxicos, también una mascarilla antigases, ahora yo me he puesto esta porque estamos un poco más lejos, pero habrá que esperar a mañana. Es cierto que esta isla tiene una contaminación lumínica muy baja, se ve todo negro, pero si fuera de día veríamos seguramente esa humareda grande que ya se está provocando seguro. Estamos esperando a que toda esa lava caiga, toneladas y toneladas, y genere esa columna de humo, así que mañana podremos ver esa imagen mucho más nítica. El volcán ha alcanzado algunos invernaderos con plataneras, se ha generado una nube tóxica cuando la lava ha alcanzado los plásticos y los fertilizantes. La Palma recibirá una ayuda inmediata de 10 millones y medio de euros, forma parte del plan de reconstrucción que ha aprobado el Consejo de Ministros, que ha declarado la isla zona catastrófica. La mitad de las ayudas irán destinadas a la compra de viviendas y el resto a adquirir bienes de primera necesidad. La lava del volcán de la isla Canaria ha llegado al mar esta medianoche, poco después de las 11 hora Canaria, produciendo columnas de humo. Lo ha hecho en el entorno de la playa de Los Guirres, en su zona norte, en un acantilado de cerca de 100 metros de altura. La colada que ha alcanzado el mar es la sur, que venía rodeando la montaña de Todoque por su vertiente más alejada de Tazacorte. Seguimos viendo imágenes en directo del volcán Cumbre Vieja, en esa isla de La Palma. La colada de lava ha alcanzado el mar, poco después de las 11 hora Canaria, produciendo columnas de humo. En concreto lo ha hecho en el entorno de la playa de Los Guirres, en su zona norte, donde se precipita de un acantilado de cerca de 100 metros de altura, según información del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y también de la Dirección General de la Marina Mercante. La colada que ha alcanzado el mar es la sur, que venía rodeando la montaña de Todoque por su vertiente más alejada de Tazacorte. Lo ha hecho menos de 10 días después de haber comenzado la erupción, que arrancó el domingo 19 de septiembre sobre las 3 de la tarde, hora peninsular. El Centro Coordinador de Emergencias de Canarias, el CECOES 112, ha incidido en que ahora que la lava ya ha llegado al mar, todo aquel que esté cerca debería, si se encuentra en el exterior, buscar un lugar seguro donde refugiarse. El Cabildo de La Palma ha resaltado que la lava ha llegado al mar de Tazacorte siguiendo un recorrido que no ha provocado ninguna pérdida personal y ha pedido que se sigan las recomendaciones de no acercarse y respetar el confinamiento en zonas próximas. Las autoridades recomiendan también permanecer al menos a tres kilómetros y medio de la zona y advierten que se forman nubes blancas de vapor de agua, pero también gases nocivos para la salud. Salvamento Marítimo, que está vigilando la zona de exclusión marítima, ha informado también de que en este momento hay viento sur en la zona en que la lava ha alcanzado el mar. Un impresionante depósito de 50 metros de altura es lo que está diciendo el grupo de Geociencias Marinas del Instituto de Oceanografía, que está siguiendo el avance de las lavas y que ha detallado precisamente que se ha generado un depósito de 50 metros de altura en menos de 45 minutos y que además sigue creciendo. Seguimos viendo esa imagen que nos llega desde el pasado martes la isla de La Palma ha registrado un total de 29 terremotos en diferentes puntos desde Villa de Mazo a Fuencaliente o El Paso, con intensidad entre 2 y 3,3 puntos de magnitud de la escala de Richter. La imagen en directo que nos está llegando después de que llegara la lava hasta el mar, en una imagen impresionante que está provocando esta vistosidad con estas nubes negras, con esas nubes blancas, que también producto de la reacción con el mar de unas piedras candescentes que iban cayendo de una altura de 100 metros y que era lo que se podía ver desde la lejanía, ya que la zona está coordenada lógicamente y precisamente intentando evitar que no haya aglomeración de ciudadanos y sobre todo de que los periodistas que están siguiendo, como nuestra compañera Lucía San Agustín, puedan estar resguardadas no tan solo del calor, sino de esas nubes que están provocando una lluvia de cenizas y de gases tóxicos producto de esa reacción que ha provocado la lava en contacto con el agua del mar. Un impresionante depósito de más de 50 metros de altura y también una pirámide dorada rodeada de nubes blancas que contienen gases pero que se van diluyendo de manera que se recomienda a todos los ciudadanos que vivan por la zona que se protejan la vista y la boca con toallas, con prendas mojadas para permitir la respiración y evitar esa toxicidad en la piel, ojos y pulmones. Casas afectadas, pues más de 650, muchos desalojados, cerca de 7.000, la ceniza se ha ido extendiendo a lo largo de 1.500 hectáreas. En este canal 24 horas hemos hablado en directo con la vulcanóloga Claudia Rodríguez, que ha destacado el choque térmico que se ha producido cuando la lava ha llegado al mar, tal como se esperaba. Bueno, la lava en su encuentro con el mar va a una temperatura de más de 1.000 grados y eso produce un choque térmico, ya que el agua del mar está aproximadamente a unos 20 grados. Por eso esas columnas que vemos, o penachos, de vapor de agua, pero también muy cargados con ácido clorhídrico, como consecuencia del cloruro que contiene el agua de mar. Estas columnas además tienen un color blanquecino, pero también contienen unas diminutas partículas de vidrio volcánico. Y eso es la consecuencia de la reacción entre la lava y el agua del mar. El Instituto Español de Oceanografía ha informado en redes sociales de la llegada de la lava al mar con esta imagen que están viendo, una imagen impresionante tomada desde el agua. Se ha hecho eco el gobierno de Canarias. El 112 de Canarias, también en redes sociales, ha advertido a la población y advierte de la necesidad de buscar refugio, sobre todo de intentar evitar estar en el exterior. Así como también cubrir la boca, la nariz con un pañuelo, con una toalla, con algo húmedo para que esos gases tóxicos que están emanando no penetren en la piel y sobre todo no afecte a los pulmones y a los ojos, los tres puntos más delicados cuando se producen este tipo de fenómenos. Así que todas las recomendaciones son necesarias, seguirlas, pide salvamento marítimo también, que se siga a pies juntillas, el confinamiento y todas las recomendaciones de protocolo que se están pidiendo a la población. Destacando que no ha habido que lamentar ningún daño personal a lo largo de este proceso que ha significado la lava cayendo hacia el mar. Les contamos ahora las posibles consecuencias en esta llegada al mar de la lava. Según los vulcanólogos, llegar al mar es como una bomba, no solo por las explosiones que genera la reacción hidrotérmica y química, sino también porque altera las condiciones del litoral. Sin embargo, este efecto es transitorio. Los estudios científicos sobre fenómenos similares reflejan una mayor y más rápida capacidad de regeneración del entorno marino tras la acumulación de lava. Algunas investigaciones han registrado niveles normales dos años después del episodio. El proceso es el siguiente. La primera reacción es térmica. Toneladas de roca con temperaturas superiores a los 1000 grados se sumergen en un agua con una temperatura media de 23 grados, que es lo que se ha producido. La segunda reacción inmediata es química entre los componentes de la lava a temperaturas extremas con el agua y las sales del mar formadas por cloruro sódico y que ha formado y forma las imágenes que les estamos ofreciendo desde las 12 de la noche en directo en el canal 24 horas. La lava llegaba al mar después de que el volcán entrara en una nueva fase llamada efusiva, con emisión de lava, pero sin un carácter explosivo. La erupción ha arrasado 260 hectáreas, ha destruido unas 700 construcciones, el magma emergía de las zonas más profundas del volcán y la lava estaba más caliente. Se ha desplazado con mayor rapidez este martes, especialmente en los últimos metros antes de llegar al mar. Uno de los instantes más llamativos de la noche se producía cuando la lava cruzaba la carretera de la costa. La erupción volcánica de la isla de La Palma continúa exactamente como los expertos lo habían previsto, de una manera explosiva. Y a pesar también de que, insisten, esto sigue siendo una erupción de carácter estromboliano, ahora ha tomado características de una erupción hawaiana. Esto es porque el magma que sale por el cráter lo hace de una manera muy fluida, a unos 1200 grados de temperatura, y con una velocidad de 300 metros la hora. Esto se ha llevado ya por delante más de 21 kilómetros de carretera y más de 260 hectáreas de la isla de La Palma. También ha arrasado con más de 650 viviendas. Por su parte, Involcán también informaba en las redes sociales, lo hacía con este tuit, donde confirmaba que la lava ha entrado al mar en Playa Nueva. Es la zona donde después de 10 días entraba en contacto con el mar. Este era el tuit que ponía Involcán en redes sociales, informando de forma ya oficial de que la lava estaba en el mar. Ante la magnitud de los daños, el gobierno ha declarado zona catastrófica a La Palma y va a conceder una ayuda inmediata de 10 millones y medio de euros para los afectados. La mitad de las ayudas van a ir destinadas a la compra de viviendas, que podrán ser ocupadas de forma inmediata, y el resto será para la adquisición de enseres de primera necesidad. Este martes por la tarde se ha reunido la comisión que hará el seguimiento de ayuda urgente, de esta ayuda urgente, y que estaba presidida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El gobierno quiere trasladar a todas las personas afectadas que su compromiso es permanente y que perdurará en el tiempo y, por tanto, tendremos una segunda fase para atender la recuperación una vez el volcán haya cesado en su erupción. Vamos a seguir viendo imágenes en directo del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. La colada de lava ha alcanzado el mar pocos minutos después de las 11 de la noche hora canaria, produciendo columnas de humo. En concreto lo ha hecho en el entorno de la playa de Los Guirres, en su zona norte, donde se precipita de un acantilado de cerca de 100 metros de altura, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y también gracias a la información que ha dado la Dirección General de la Marina Mercante. La colada que ha alcanzado el mar es la sur, que venía rodeando la montaña de Todoque, por su vertiente más alejada de Tazacorte. Lo ha hecho menos de 10 días después de haber comenzado la erupción, que arrancaba el domingo 2, 19 de septiembre, sobre las 3 de la tarde, y que informamos en directo aquí en el Canal 24 Horas. El Centro Coordinador de Emergencias de Canarias, TECOES 112, ha incitido en que ahora que la lava ya ha llegado al mar, todo aquel que esté cerca debería, si se encuentra en el exterior, buscar un lugar seguro donde refugiarse. El Cabildo de La Palma ha resaltado que la lava ha llegado al mar en Tazacorte, siguiendo un recorrido que no ha provocado ninguna pérdida personal, y ha pedido que se sigan las recomendaciones de no acercarse y respetar el confinamiento en zonas próximas. Las autoridades, sobre todo, recomiendan permanecer al menos a 3,5 kilómetros de la zona y advierten que se forman nubes blancas de vapor de agua, pero también gases nocivos para la salud. Salvamento Marítimo, que está vigilando la zona de exclusión marítima, ha informado también de que, en este momento, hay viento sur en la zona en que la lava ha alcanzado el mar. Y se han registrado, también están informando, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,3 localizado al suroeste de la Villa de Mazo, en La Palma, alrededor de las 11 y media de la noche, y que ha sido localizado a 11 kilómetros de profundidad. Un movimiento sísmico más de los registrados en los últimos días, la mayoría localizados en el municipio de Fuencaliente. Seguimos viendo la imagen que nos llega desde la zona. Una información que nos permitía hablar con la vulcanóloga Claudia Rodríguez, que ha destacado el choque térmico que se ha producido cuando la lava ha llegado al mar, tal y como se esperaba. Hablábamos con ella esta noche aquí en el Canal 24 Horas. Ya que el agua del mar está aproximadamente unos 20 grados, por eso esas columnas que vemos, o penachos, de vapor de agua, pero también muy cargados con ácido clorhídrico, como consecuencia del cloruro que contiene el agua de mar. Estas columnas, además, tienen un color blanquecino, pero también contienen unas diminutas partículas de vidrio volcánico, y eso es la consecuencia de la reacción entre la lava y el agua del mar. El volcán sigue muy activo, eso no podemos olvidarlo, especialmente en una de sus bocas, es decir, que la erupción va a seguir. ¿Sabemos cuánto tiempo? Esto no ha acabado, ¿no? Bueno, la media de las erupciones históricas en la isla de La Palma, que son aquellas erupciones de las que tenemos un registro documental, bien sea una imagen o un relato, es de unos 55 días, es decir, aproximadamente, entre unos 80 días la que más duró y unos 24 días la que menos duró, la del TN Guía. Entonces, esa media nos puede decir un poco cuánto puede durar. No es que vaya a ser exacta, simplemente una media en base a las erupciones históricas, pero bueno, nos podemos hacer la idea de que no es cuestión de una semana. Decíamos también que se han producido en la zona a lo largo del día un total de hasta 29 terremotos en diferentes puntos, desde Villa de Mazo a Fuencaliente, con una intensidad de entre 2 y 3,3 puntos de magnitud en la escala Richter. ¿Esto era previsible? ¿Es normal? Bueno, en principio puede estar relacionado con una liberación de fluidos y gases que se encuentran dentro de la cámara magmática, que cuando buscan esas grietas producen esos seísmos aún. Es difícil determinar con exactitud el origen de los mismos, porque necesitamos más datos, pero ese podría ser uno de los posibles orígenes de los sismos que estamos detectando. Claudia Rodríguez, una última pregunta. El volcán ha ido variando su actividad, la verdad es que con momentos en los que incluso ha llegado a pararse, parecía que estaba aletargado. ¿Tenemos información sobre lo que puede pasar en las próximas horas, después de que haya llegado al mar? No con exactitud, no es la ciencia, la naturaleza no es exacta. Lo que sí podemos decir es que ya hemos vivido este tipo de fenómenos con el volcán de San Juan, que también estuvo algunos días, como quien dice, dormido y volvió a reactivarse. Así que es un proceso normal que es cambiante y cada día vemos algo diferente. Por ello es importante la monitorización continua para poder saber cómo va a ir comportándose a lo largo de los días. Lo importante ahora es sobre todo seguir las indicaciones de las autoridades que recomiendan estar a una distancia de unos tres kilómetros y medio, sobre todo de la zona, y que todo el que esté cerca, que busque un sitio para resguardarse, ¿no? Exacto, la inhalación o el contacto con los gases y los líquidos ácidos que está produciendo esta reacción de la lava con el mar pueden irritar la piel, los ojos, el tracto respiratorio. También pueden provocar algunas dificultades respiratorias, sobre todo las personas que ya tengan enfermedades preexistentes. Por eso el confinamiento que tienen ahora los barrios cercanos y obviamente lo prudente es no acercarse ahora mismo a ver este fenómeno. Pues muchísimas gracias, Claudia Rodríguez, vulcanóloga, por atendernos en directo aquí en el Canal 24 Horas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Lo hablábamos con la vulcanóloga Claudia Rodríguez y precisamente al hilo de esos movimientos sísmicos que se han ido produciendo durante el día, el más importante es el que se producía alrededor de las once y media de la noche, hora peninsular, en el suroeste de Villa de Mazo, en Palma, con una magnitud de 3,3 en la escala de Richter y que había sido localizado a 11 kilómetros de profundidad. Eran los movimientos propios de este sistema que se ha producido sísmico y geológico cuando la lava llegaba hasta el mar, como nos decía la vulcanóloga Claudia Rodríguez. Las casas afectadas por el descenso de la lava ya son más de 650, los desalojados o confinados cerca de 7.000 y la ceniza ya se extiende a más de 1.500 hectáreas. Muchas personas necesitan ayudas urgentemente. Jesús perdió su casa en el barrio del Paraíso, en Los Llanos. Ahora al dolor se suma la indignación. Dice que el gobierno pretende compensarles con limosnas. Si nosotros no queremos comprar ahora una vivienda como la que teníamos, aquí tenemos los precios, son 375.000 euros. ¿Está dispuesto el gobierno a reponer una media de ese dinero que son los precios de mercado? Lleno de angustia, dice que quiere que les devuelvan su suelo. Que me den licencia para meter un bulldog y abrir una carretera, una vía, para yo volver a sembrar, para yo volver a construir una casa, para todo, para recuperar mi vida. Es lo que yo quiero. Si el suelo es mío, quiero recuperar mi suelo y mi vida. Eduardo ya sabe que la mitad de su casa se la ha comido la lava. Sin trabajo y con hipoteca, comparte esta pesadilla con su mujer y sus dos hijas. Están hechas polvo. Porque ellas saben que yo he trabajado mucho. Y ahora me veo derrotado. Es albañil y sueña con levantar de nuevo su casa en el mismo pueblo. Levantarla otra vez. Me gustaría empezar otra vez. No me voy a rendir. Imágenes como estas no les dejan dormir. Entre la incertidumbre y el dolor, solo quieren desconectar. Echa de menos ver a la gente que ves todos los días. Y no nos dio tiempo ni de empezar con los temarios. Alejandra es una de las más de 4.000 alumnos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, que siguen sin colegio. Una situación que afecta a muchos en la isla. Es un agobio después de toda la situación que estamos viviendo. Para ellos ha sido muy difícil. Tenemos en casa y ella se lo pasé bien con nosotras. Puedo jugar con mis amigos online y eso. Entre los padres y madres, preocupa que la situación provoque un retraso académico, pero no todos tienen claro que sea buena idea reanudar las clases ahora mismo. Ellos pueden decir que vuelvan, pero si yo no veo las condiciones dadas, no los puedo mandar. Encargarse de cuidar a los niños y trabajar no está siendo fácil para muchos. José Alberto es uno de esos abuelos que están ayudando a solventar la situación. Se nota mucho en ellos los que están un poco más alterados, pero bueno, nos tocó. Porque estar todo el día en casa, que muchos dibujitos, que muchas cosas, entonces sería mejor estar con los compañeritos. Los alumnos que hayan perdido sus colegios serán reubicados en otros centros educativos la próxima semana. Mientras, en La Palma, los patios del recreo siguen vacíos y los parques llenos de niños. El volcán ha arrasado ya 6.000 viviendas y ha obligado a desalojar a 6.000 personas de sus casas. La solidaridad durante todos estos días y a una especialmente, se hace patente con La Palma. Ya no aceptan más alimentos en este pabellón porque pueden caducar. Se han visto desbordados por la respuesta de la gente. Esta mañana recibimos uno de una empresa de Tenerife. 5 palés con bastante mercancía. Lo cual se agradece. Se agradece. La ola de solidaridad que invade La Palma la podemos comprobar aquí en todos estos alimentos y en toda esta ropa que ven a mi alrededor. Pero esas enormes ganas de ayudar también las hemos comprobado en las casas de muchos particulares que ponen a disposición de los afectados lo poco que tienen. Decidimos que cualquiera que lo necesitara podría venir. Ana lo tuvo claro desde que estalló el volcán. Quería echar una mano. Por eso tiene listos dos dormitorios para quien los necesite. La Palma es un pueblo muy hospitalario. Yo que no soy de aquí, que estoy casada con un palmero desde que he llegado aquí. A mí me han dado muchas lecciones. Ahora está repartiendo bebidas pero los fines de semana Jesús pone a disposición del que sea su furgoneta para trasladar ropa o animales. ¿Qué cargo? ¿Qué no cargo? Porque son llegar, lleva siempre una escolta contigo de seguridad y lo que te dicen es lo que puedan coger en 15 minutos. Yurena está dispuesta a poner todas las lavadoras que haga falta para limpiar la ropa de los afectados. Ella y su marido no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Digo más que sea con un poquito de que digas tú un granito de arena que tú pongas que todos pongamos es suficiente. Todos esos granitos juntos hacen hoy de La Palma una isla llena de solidaridad. Vamos a ver ahora una imagen muy importante y muy curiosa del momento en el que la lava tocaba el mar en la costa. Unas imágenes que ha tomado esta noche la patrullera de la Guardia Civil. Esta era la imagen que les estábamos contando en el momento en que la lava tomaba contacto con la costa. Imagen que ha tomado un coche de la patrulla de la Guardia Civil y les contamos ahora las posibles consecuencias de esa llegada al mar de la lava. Según los vulcanólogos es como una bomba no solo por las explosiones que generará la reacción hidrotérmica y química sino también porque alterará las condiciones del litoral. Sin embargo este efecto será transitorio. Los estudios científicos sobre fenómenos similares reflejan una mayor y más rápida capacidad de regeneración del entorno marino tras la acumulación de lava. Algunas investigaciones han registrado niveles normales dos años después del episodio. El proceso es el siguiente la primera reacción es térmica toneladas de roca con temperaturas superiores a mil grados se sumergen en un agua con una temperatura media de 23 grados que es lo que ha sucedido esta noche. La segunda reacción inmediata es química entre los componentes de la lava a temperaturas extremas con el agua y las sales del mar formadas por cloruro sódico lo que propiciaba estas imágenes que estamos viendo y que nos está explicando también nuestra compañera Lucia San Agustín in situ. Esta es la imagen del volcán produciendo esas lenguas de fuego esa lava que ha llegado al mar en la palma en la playa de los guirres en su zona norte donde se ha precipitado en un acantilado de cerca de 100 metros de altura diez días después de haber comenzado la erupción que arrancó el 19 de septiembre y que ha concretado su acción natural en el contacto con el mar en esa zona norte de la playa de los guirres y que como bien está recordando tanto el salvamento marítimo como el centro coordinador de emergencias de Canarias es prudente que todo aquel que esté cerca busque un resguardo si está en el exterior busque resguardarse un lugar seguro donde refugiarse sobre todo porque es peligroso por la toxicidad de esas nubes de fuego de de gases nocivos que recomiendan sobre todo también taparse la nariz y la boca con trapos húmedos para evitar el contacto directamente de esa ceniza que ha desprendido el volcán en su contacto con el agua les hablamos ahora de una casa situada en el paraíso una de las primeras zonas arrasadas por la erupción del volcán al principio la lava la rodeó pero ahora ya no se ve los dueños de la casa son una pareja de daneses la compraron hace más de 30 años pero no han vuelto allí desde que comenzó la pandemia cuando llegamos llegamos al infierno nada de lo que nuestro cerebro pensaba que podía ser fue fue lo que sintió Alfonso cuando sobrevolaba desde un helicóptero el volcán de la palma él es fotógrafo y quería captar con su cámara la grandeza del cumbre vieja intentamos sacar un vuelo de la lava con el color rojo intentando buscar la estética dentro de la naturaleza y nos encontramos con una casa y de pronto fue como una esperanza los dueños de la casa son los Koch una pareja danesa que no ha vuelto a la isla desde que comenzó la pandemia la fotografía dio la vuelta al mundo también llegó a la pareja a través de una amiga y le volvieron a dar a los abuelitos la fotografía como que la casa estaba viva es su vida han estado llevan 30 años viviendo allí y se puso en contacto su hija conmigo en Instagram la casa de los Koch entre Todoque y Paraíso resistió a las primeras coladas de lava pero desde hace unos días ya no podemos verla muchos la bautizaron como la casa de la esperanza aunque el milagro finalmente no ha podido ser eran los testimonios de muchas de las personas que han perdido todos sus enseres y todas sus pertenencias en esta catástrofe natural y estas eran las primeras imágenes de la llegada de la lava al mar la lava del volcán de la palma ha tocado el mar en la costa de Tazacorte en la diferencia térmica entre la lava incandescente y el mar producía fumarolas de vapor de agua con ácido clorídico procedente del mar por ahí lo estamos viendo Victorio un momento histórico sin duda estamos viviendo ese momento en directo en Televisión Canaria cuando son las 11 y 2 minutos una cámara de Televisión Canaria está a bordo de un barco respetando la seguridad recordamos que Capitanía Marítima impide que nos acerquemos por seguridad evidentemente está cayendo la lava ha llegado al mar fíjate Victorio están cayendo los primeros ríos se ha confirmado lo que decían los geólogos esta mañana de llegar al mar lo haría por la playa del perdido por ahí lo estamos viendo Victorio un momento histórico sin duda estamos viviendo ese momento en directo en Televisión Canaria cuando son las 11 y 2 minutos una cámara de Televisión Canaria está a bordo de un barco respetando la seguridad recordamos que Capitanía Marítima impide que nos acerquemos La lava del volcán de la isla canaria de La Palma ha llegado al mar esta medianoche poco después de las 11 hora canaria produciendo columnas de humo lo ha hecho en el entorno de la playa de Los Guirres en su zona norte en un acantilado de cerca de 100 metros de altura la colada que ha alcanzado el mar es la sur que venía rodeando la montaña de Todoque por su vertiente más alejada de Tazacort Saludos Saludos desde el canal 24 horas de Televisión Española nuestra compañera Lucía San Agustín ha sido testigo de esa llegada de la lava al mar Esa lava la hemos visto cada día eso de las 11 de la noche hora canaria ese momento que llevábamos tantos días hablando y esperando el momento en el que la colada esa lava caía hacia el mar y lo comentábamos antes habíamos hablado de una humareda explosiva grande pero lo cierto es que como la lava es densa y viscosa pues ha ido cayendo poco a poco y ese humo se ha ido formando también poco a poco es cierto que estábamos en el puerto de Tazacort en el puerto de Tazacort era el punto de la isla donde podíamos verlo mejor estábamos todos los medios también muchos vecinos pero la guardia civil nos ha desalojado a medida que la lava ha ido cayendo al mar por protección nos hemos puesto estas gafas por esos gases tóxicos también una mascarilla antigases ahora yo me he puesto esta porque estamos un poco más lejos pero habrá que esperar a mañana es cierto que esta isla tiene una contaminación lumínica muy baja se ve todo negro pero si fuera de día veríamos seguramente esa humareda grande que ya se está provocando seguro estamos esperando a que toda esa lava caiga toneladas y toneladas y genere esa columna de humo así que mañana podremos ver esa imagen mucho más nítida el volcán ha alcanzado algunos invernaderos con plataneras se ha generado una nube tóxica cuando la lava ha alcanzado los plásticos y los fertilizantes la palma recibirá una ayuda inmediata de 10 millones y medio de euros forma parte del plan de reconstrucción que ha aprobado el consejo de ministros que ha declarado la isla zona catastrófica la mitad de las ayudas irán destinadas a la compra de viviendas y el resto será para adquirir bienes de primera necesidad y esta es la imagen del momento exacto era la imagen del momento exacto en el que la lava tocaba el mar una imagen que llegaba desde la patrulla de la guardia civil tomada desde la lancha la lava del volcán de la isla canaria ha llegado al mar esta medianoche poco después de las 11 hora canaria produciendo columnas de humo lo ha hecho en el entorno de la playa de los guirres en su zona norte en un acantilado de cerca de 100 metros de altura la colada que ha alcanzado el mar es la sur que venía rodeando la montaña de todo que por su vertiente más alejada de tazacorte seguimos viendo imágenes en directo del volcán cumbre vieja en esa isla de la palma la colada de lava ha alcanzado el mar poco después de las 11 hora canaria produciendo columnas de humo en concreto lo ha hecho en el entorno de la playa de los guirres en su zona norte donde se precipita de un acantilado de cerca de 100 metros de altura según información del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana y también de la dirección general de la marina mercante la colada que ha alcanzado el mar es la sur que venía rodeando la montaña de todo que por su vertiente más alejada de tazacorte lo ha hecho menos de 10 días después de haber comenzado la erupción que arrancó el domingo 19 de septiembre sobre las 3 de la tarde hora peninsular el centro coordinador de emergencias de canarias el ceco es 112 ha incidido en que ahora que la lava ya ha llegado al mar todo aquel que esté cerca debería si se encuentra en el exterior buscar un lugar seguro donde refugiarse el cabildo de la palma ha resaltado que la lava ha llegado al mar de tazacorte siguiendo un recorrido que no ha provocado ninguna pérdida personal y ha pedido que se sigan las recomendaciones de no acercarse y respetar el confinamiento en zonas próximas las autoridades recomiendan también permanecer al menos a 3 kilómetros y medio de la zona y advierten que se forman nubes blancas de vapor de agua pero también gases nocivos para la salud salvamento marítimo que está vigilando la zona de exclusión marítima ha informado también de que en este momento hay viento sur en la zona en que la lava ha alcanzado el mar un impresionante depósito de 50 metros de altura es lo que está diciendo el grupo de geociencias marinas del instituto de oceanografía que está siguiendo el avance de las lavas y que ha detallado precisamente que se ha generado un depósito de 50 metros de altura en menos de 45 minutos y que además sigue creciendo seguimos viendo esa imagen que nos llega desde el pasado martes la isla de la palma ha registrado un total de 29 terremotos en diferentes puntos desde Villa de Mazo a Fuencaliente o El Paso con intensidad entre 2 y 3,3 puntos de magnitud de la escala de Richter la imagen en directo que nos está llegando después de que llegara la lava hasta el mar en una imagen impresionante que está provocando esta vistosidad con estas nubes negras con esas nubes blancas que también producto de la reacción con el mar de unas piedras candescentes que iban cayendo de una altura de 100 metros y que era lo que se podía ver desde la lejanía ya que la zona está acordonada lógicamente y precisamente intentando evitar que no haya aglomeración de ciudadanos y sobre todo de que los periodistas que están siguiendo como nuestra compañera Lucía San Agustín puedan estar resguardadas no es tan solo del calor sino de esas nubes que están provocando una lluvia de cenizas y de gases tóxicos producto de esa reacción que ha provocado la lava en contacto con el agua del mar un impresionante depósito de más de 50 metros de altura y también una pirámide dorada rodeada de nubes blancas que contienen gases pero que se van diluyendo de manera que se recomienda a todos los ciudadanos que vivan por la zona que se protejan la vista y la boca con toallas con prendas mojadas para permitir la respiración y evitar esa toxicidad en la piel ojos y pulmones casas afectadas pues más de 650 muchos desalojados